Al momento que te formulan la pregunta de desempeño espontáneo, una de las maneras de abordar la respuesta es apoyar de toda la información que tienes guardada en tu mente. Eso sí, estar pendiente de no divagar con la información que vas a proporcionar. Un consejo que te daría para poder practicar para esta parte del concurso sería conversar todos los días con diferentes personas sobre diferentes tópicos, además de estar pendiente de las noticias que surgen en tu país. Es importante también que consideres que en esta parte del concurso no existe ninguna respuesta correcta o incorrecta. Todo dependerá de la creatividad y el enfoque que le des a la respuesta que estás proporcionando.